Con el ausicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Que Lecho, con su línea Gastromac Distribuidor El Ovejero, surtido precio y calidad Panadería y Pastelería, Los Hermanos del Pan Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Hola Amigas y Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Capítulo 142 de El Estudio 1 de ITV Patagonia Dejo con ustedes a nuestro conductor y cocinero, don Andrés Bravo ¿Cómo está usted? Hola Doris, hola Amigos, que ustedes integren este fin de semana ya largo A la señal de ITV Patagonia ¡Qué lindo! Sí, viernes, sábado y domingo para poder descansar y disfrutar Y reflexionar Y reflexionar con toda la programación de ITV y con lo que nosotros estamos como programa Así es, y vamos a contarles a todos los que están viendo este programa Que la receta de hoy, dulce Dulce Fue la que ganó la encuesta de la Fanpage, Andrés Bravo, el Sábado Cocino Yo, donde Vieron tres alternativas Como siempre, tres alternativas dulces para este fin de semana Dorita, cuéntame, ¿qué tenemos para los regalones de la calle? Le tenemos Dale, le tenemos Ya Cupcakes Ya Huevos de Pascua Huevos de Pascua Y rosca de la resurrección Resurrección Ya Y con un 44% de las votaciones, la receta que ahora fue... Mira, aquí lo estoy mirando ya Huevos de Pascua Buen huevos de Pascua Buen huevos de Pascua Buen huevos de Pascua Oigan, digamos, si os vienes que igual hace huevitos de Pascua Sí Sí, así que si ustedes son del programa Elige de Ir Sano, cambien ahora del programa Que vamos a comer Pero bueno, una vez Sí Esto es una festividad que se hace una vez al año comer huevito de Pascua Así que si usted no alcanzó este fin de semana a comprar huevitos pero tiene en la casa para hacerlo Ponga atención porque hoy día la receta completísima Y después sale a correr con toda la familia para bajar los huevitos de Pascua Oye, y hablando de recetas, mira, vamos a nuestro rincón de recetas Oye, sí, veo que hay varias recetas Ya, que se van a llegar la receta, ya tenemos ya alguna acá Que se van a llegar a traer ¿Cómo la gente puede hacer que su receta llegue a nuestro rincón de recetas? Puede hacerlo por la página de Facebook mandando un mensaje O bienvenir hasta acá a Ignacio Carrera Pinto 654 Y dejar en la recepción su cartita con la receta Así que no hay excusa, usted puede participar en esta receta que hacemos una vez al mes Y los premiamos con un lindo delantal del programa Ahí está lo antecedente entonces para que usted pueda dejar su receta Mira, aquí tenemos nuestro delantal Sí, va a ir con el logo por ese caso Va a ir con el logo obviamente Ahí está nuestro delantal de un buen material Oye, buenísimo, resistente Y también contarle a la gente que eso no es todo Nosotros como siempre, como somos unos regalones Hoy lanzaremos un concurso donde soltaremos una tabla de sushi de el señor sushi Cuéntanos Andrés, ¿qué tenemos que hacer? Muy fácil, Dori, como siempre nuestro amigo señor sushi con sus dos locales Nos están premiando con una tabla de sushi ¿Cómo participar? Usted ingresa a Andrés Bravo, el Sao Cocino Yo en Facebook Y ahí usted va a encontrar la foto de nuestro amigo señor sushi ¿Qué hace con ella? Dedito para arriba y comparte en forma público en su muro Y la próxima semana va a estar en la tómbola Disfrutando una rica tabla con familia, con sus amigos Con lo que usted quiera Y gracias a nuestro amigo el señor sushi Así es, así que ahora Porque vamos a seguir con el programa más adelante Vamos a ir a una pequeña pausa comercial Y después seguimos con más de su programa Y el domingo también Ahora la receta corta en comerciales Así es, no se la pierdan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó esta receta Encuentra esta y muchas más en mi canal de YouTube Andrés Bravo, el Sao Cocino Yo Ya tenemos nuestra cebolla Y ahora vamos a continuar con el morrón Vamos a cortar también en tiritas muy delgadas Agarrás el aceite Aceite común el que tengas en tu casa Acordate una cosita Quiero un sofrito nada más Los que tienen alma de chef Usan el mejor aceite Chef, el chef de los aceites Prueba las variedades de oliva extra virgen Suave e intenso Empresas Chelech Con su línea Gastromax Líder en equipamiento gastronómico Somos distribuidores autorizados De las más preciosas y reconocidas marcas Del mercado local y regional Línea Stewart Platos, vasos, moldes de tartas Cuchillos en general Ventus Equipos gastronómicos Vitrinas, pasteleras Giratorias Bicicolor Líneas Maygas Paradería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Congeladores Nos encuentras en Balmaceta 501 Puntarenas Empresas Chelech Con el servicio y los precios Que usted se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa la mejor carne de calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España Cero cuatrocientos ochenta Esquina Piloto Pardo Abierto de lunes a viernes Desde las nueve treinta Hasta las diecinueve treinta horas Y los días sábado Hasta las dieciocho horas Carnicería Pampa Grande Distribuidora El Ovejero Creces tú Crecemos nosotros Variedad de artículos de aseo doméstico e industrial Guantes de látex, vinilo y nitrilo Amplia gama en productos elite y confort En bases térmicos, plásticos, aluminio Bandelas y cajas de torta En alimentos y rollos de aluminio Distribuidora El Ovejero José Logueira Once noventa y dos Si eres amante del sushi Hoy te presentamos al maestro Señor Sushi En Maipú con Chiloé Se encuentra el sabor de oriente Pánico Abocado Serrano Fila, California Futomaki Entre muchos otros Que destacan en nuestra carta Aprovecha nuestro servicio delivery En Face Ubícanos Señor Sushi Punto Delivery Por Whatsapp Más cincuenta y seis nueve Noventa y ocho cero cincuenta y uno Cuatro veintiocho Y nuestro fondo contacto Dos veinticuatro cero ocho cuarenta y tres ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas Señor Sushi Y ya estamos de vuelta Con su programa El Sábado Cocino Yo Y el domingo también Y ya huevitos de Pascua En este programa Ciento cuarenta y dos Fin de semana largo Para reflexionar Y compartir en familia Y disfrutar esta receta Que yo sé que a usted Todo le va a gustar Así que ya saben Papel y lápiz en mano Para que puedan anotar Esta rica receta Y si no la cansa anotar La pueden encontrar En la fanpage Andrés Bravo El Sábado Cocino Yo Receta del día Huevos de Pascua Veinticuatro unidades medianas Eso Ingredientes Quinientos gramos de cobertura De chocolate Una taza de pastillas de colores Una taza de maní con chocolate Moldes para huevos Y una brocha de silicona Y para el frosting Tenemos una clara de huevo Una taza de azúcar flor Y media cucharadita de limón Es súper fácil Mira, muy rápido Los ingredientes Tenemos huevitos de Pascua Listo la receta Y ya con la receta Ya vamos a ir Nuestro rincón Nuestro auspiciador Que nos acompaña Por tercera semana consecutiva Mira Así es Nuestro auspiciador Estrella del día de hoy Es aceite chef Los que tienen alma de chef Usan el mejor aceite chef El chef de los aceites Prueba las variedades de aceite De oliva extra virgen Suave e intenso Búscalo en todos los supermercados De la región Y el país Lo bueno De ser chef Mira Doreña Amigos en la casa Yo tengo hoy día Un super secreto Mi aceite Aceite 100% De pepita de uva Muy bueno Para saltear Para alinear Para marinar Así que este ¿Sabes qué tiene? Muy importante Para nuestra salud Y nuestra dieta Tiene omega 3 Y omega 6 Así es Buen dato Y ocúpelo Muy bueno Qué rico Aceite chef El chef de los aceites Así es Vamos con la receta Ya tenemos acá listo Ya nuestra preparación Y como son huevitos De chocolate Esta receta Necesita chocolate Puedo hacerlo En dos versiones Mira Yo tengo chocolate blanco Como usted ve acá O como aquí ya Comenzamos ya A avanzar un poquito Chocolate oscuro Chocolate Lo acabo de derretir Es muy importante Esta parte ya Muchas personas Lo hacen Y usted puede encontrar Que lo hacen con microondas Yo lo hago lo siguiente Que se llama baño maría Baño maría Un poquito de agua abajo Ya Se calienta Se calienta Que no está hirviendo Que está ahí Que no hierva Usted coloca esto Que no toque El fondo del agua Y mira Ya se va derritiendo Mi chocolate Es importante Yo siempre ocupo De silicona Porque es mucho mejor Para trabajar Para que se pueda derritir Y vamos a hacer lo siguiente Ya con nuestro chocolate Derretido O haga esto Fuego muy bajito Que no hierva el agua Que se derrita el chocolate Vaya moviéndolo Vamos a ocupar Mira esto Dori Mira Yo tengo moldes Moldes de huevito De huevito de cuascua Mira yo tengo de esto Mediano Un poquito más grande Usted ve Que molde ocupa O cual tiene En su casa Ya Puede ser figurita Yo tengo este de huevito Y vamos a hacer lo siguiente Puede ser un conejito Puede ser conejito Muy bien Mira Vamos a colocar lo siguiente Con nuestro chocolate Yo me voy a poner guantes Yo prefiero para hacer todo esto De huevito Colóquese guantes Ya Porque siempre los huevitos Que han marcado Con sus huellas Y el calor corporal Así que Yo me pongo guantes Muy bien Estos que son Muy buenos Voy a recordar a la gente Que este programa va En dos horarios Los días Todos a las siete De la tarde El día domingo De resurrección En este caso Al mediodía Veamos entonces Cómo se hace esto Mira Yo le recomiendo Ocupar brochas de silicona Para que no queden residuos ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Mira Va a tomar su molde Esto se compone De dos partes Primero Colocar abundante chocolate En nuestra preparación Qué rico Existen varios tipos De chocolates Para derretir Yo tengo uno Que son especialmente Para figuras Y en este caso Para huevitos Hay otros que usan Para los bombones También sirve Y hay otros que usan Para bañar Sí Mira Yo le recomiendo Me va a decir Pero Andrés ¿Qué pasa si yo no tengo Chocolate para derretir? Mira Hay una marca De chocolate muy barato En el comercio Que hace Chu 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 ¿Ya? Chu chu Ya Esa marca Usted lo puede ocupar igual ¿Ya? Funciona Sí Chocolate puro Sí Igual funciona ¿Ya? Le va a costar un poquito Pero funciona perfecto Yo no le voy a colocar Esto Ni aceite Ni nada A la base ¿Ya? Oye ¿Sabes qué? Voy a contarles A todos De dónde salieron Los huevitos De Pascua Ya Y que ha llegado El momento cultural En el sábado Cocino yo Los huevos Los huevos de Pascua Desde antes de Cristo El conejo Era un símbolo De la fertilidad Asociado con la diosa Fenicia Astarte A quien además Estaba dedicado El mes de abril En alusión a esa diosa En algunos países A la festividad de Pascua De primavera En el hemisferio norte En pocas palabras El huevo Implícitamente Se regalaba Para recordar La llegada De la fertilidad Vida Y nacimiento Con el auge De cristianismo El huevo Encontró una fecha ideal Para ser regalado Pascua de resurrección Esto porque la iglesia Había prohibido comer huevos Durante la cuaresma Entonces la gente Durante aquellos días Los pintaba Y los guardaban Para luego ser consumido En Pascua de resurrección Pero estos no son huevitos De verdad De gallinas De cococo Este sería el primer momento Cultural Mira Esto para que funcione Va a necesitar Dos capas Dos capas de chocolate Si usted le deja Una sola capa Es posible después Cuando usted desmolde Se rompan ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué va a hacer acá? Muy importante Lo va a golpear Para que el chocolate Se acomoda ¿Ya? Va a ser así Si queda mucha cantidad De chocolate En este caso no ¿Ya? Y lo va a llevar Al frío Por cinco minutos ¿Ya? Lleva al frío Por cinco minutos Va a ser que esto Lo va a llevar Al frío Por cinco minutos Chun, chun, chun Chun, chun, chun La magia de la televisión Mira Esto ya estuvieron En el frío Mira ¿Ya? ¿Qué va a hacer? Cuando estén en el frío Los saca Los va a volver a pintar Un brochazo más Ah, doble brochazo Y los va a llevar Al frío por otros Cinco minutos más Perfecto Que ahí va a estar listo ¿Qué va a hacer ahí usted? La magia La magia de la televisión Voy a dejar esto por acá Para que no se vaya a quemar Tienen que tener ojo Porque el chocolate se quema Que no hierva el agua Ya Porque si no queda mal Ya, ¿qué va a hacer? Cuando esto haya ocurrido Mira, ya acá vamos a ponerla Usted lo va a desmoldar ¿Cómo desmolda? Yo habitualmente desmoldo De un borde Y hago así Ah, ok, ok, ok Ya, del borde para allá Tiene que estar frío Si usted lo deja En el refrigerador No la parte helada No se van a despegar El frío hace que se despegue Vamos a hacer lo siguiente Ahora Necesitamos pegar estos huevitos ¿Ya? Ya ¿Cómo se pegan? Decir, pero ¿cómo está la parte difícil? No, mira Esto puse acá Una latita Abajo el fuego Aquí tiene que calentar un poquito Y vamos a hacer lo siguiente Acá Oye, ¿sabes qué? Hablando de huevos Quiero saludar a nuestro pisador Granja, mira, flores Los mejores huevos regionales Nos encuentras en Avícola Granja, mira, flores Vente al Hospital Clínico Magallanes Frente al CAE Dental En el primer piso Uy, mira cómo lo está haciendo El fono pedido Es el 61221-1009 Ya saben, granja, mira, flores Productos naturales Oye, qué rico ¿Qué hice? ¿Quiere comer huevos de verdad? ¿Qué hice yo? Fue emparejar la superficie, ¿ya? Se quedó con imperfecciones Yo lo coloqué primero Para emparejar la superficie Y me queda el bordecito todo listo, ¿ya? Perfecto Hecho esa parte hay que rellenarlo Mira, viste, quedó perfectito Uy, quedó perfectito Mira, yo voy a rellenar lo siguiente Cosas que a mí me gustan Ya, tengo esta sustancia Malvas Malvas Voy a colocar de esto Porque me gusta Está chip Malicia, malicia Si quiere le puede colocar moneda Ah, le va a llenar Ya, y ahora volvemos Pasar esto Que se caliente Ya No se le vaya a derretir Ahí Y se cierra Y se cierra Y se cierra Al tiro Con precisión Mira Y acá Con las manos Usted va Uy, pero qué fantástico Mira, los bordes Así se va pegando No sé, la cámara, por favor Camarita Ahí está Camarita, mi hija Ahí ya está listo El primero Vamos a repetir el otro Entonces Vamos a colocar Mucho, mamí Tres malvas Tres malvas Estas cositas De estos de chocolate Usted puede colocar Lo que usted quiera Ya Esto solamente es una idea Para que usted tenga Si usted tiene De esos huevos Comprados chiquititos Coloca esos huevitos También Vamos a llevar Qué lindo Con amor Todo queda bonito Muy bien Se está derritiendo los huevos Vaya, de mi vida Ahí Ahí estamos Vamos a sacarlo Y vamos a coparlo Acá Oh, pero qué fantástico Ahí Ahí estamos pegando El bordecito ¿Qué vamos a hacer ahí? Mira, ahí ¿Qué vamos a hacer? Yo de aquí Te tengo avanzado Para que ustedes vean Esto ya se enfriaron Ya Mira No lo acerque al fuego No, no Está humiando Mira, ya están pegados Están pegados Pegados Solamente con el tacto ¿Ya? Ya, perfecto ¿Qué va a hacer acá? Aquí viene el tip Para esta receta ¿Ya? Vamos a tapar todo Si la intersección Ocurrió ahí Para este tip Vamos a ocupar lo siguiente Es el frosting Y para el frosting Necesitamos Una taza De azúcar flor Una yema Una clara de huevo Clara de huevo Ya Y media cucharadita De azúcar ¿Qué va a hacer? Lo mezcla La clara del huevo La va a colocar acá La va a batir Por dos minutos Así Por dos minutos Bata la clara Hasta que quede espumosa De ahí le va a colocar La taza De azúcar flor Media cucharita De limón Lo revuelve Hasta quedar Una mezcla Como una cremita Una cremita Aquí obviamente Aunque no venía a preparar No venía a preparar La marcha de la televisión ¿Cuándo sabe que está listo? Mira ¿Cuándo sabe que está listo? Porque usted puede Decorar Decorar y dibujar Esa es la forma de hacer Cómo está listo Y mira Con esta parte Que nosotros hicimos Vamos a Hacer la decoración Esto va a Va a tapar Toda nuestra Imperfección ¿Sabes qué? Quiero saludar A otro auspiciador Que hace posible Este programa Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pan Uy cadena Avenida General Medina 079 Villa Las Nieves Los esperamos De lunes a domingo Otros días De lunes a sábado Vamos a atender De las 7 de la mañana A las 2 de la tarde Y de las 3 de la tarde A las 9 de la noche Y el domingo De las 9 a la 1 de la tarde Así que No pueden perderse Estos ricos Cositas que venden Venden pan Cosas para el pan Y cositas dulces Y venden la mejor Barraqueta de Magallanes Eso Los hermanos del pan No se olviden Mira Con esto va usted ahora A decorar ¿Ya? Vamos a hacer una decoración Muy clásica Vamos a ir con el borde Terminando acá el borde Y esta es la decoración Que a mí me gusta Mira Tiene el huevito ahí Ya Va a hacer esto Mira Va a tirar líneas De extremo A extremo Oye ¿Tú te has fijado Que dicen De que De que El huevito de pascua Lo reparta un conejito? Sí Y todos nos preguntaban Alguna vez ¿Por qué el conejito Si supuestamente El conejito No pone huevo? Ya Sí ¿Por qué? Hay una historia Si lo voy a hacer Muy acotada Es una leyenda Dicen de que Cuando sepultaron a Jesús Dentro del sepulcro Había un conejito ¿En serio? Y que este vio Todo lo que pasó La gente que lo fue a sepultar La gente que lloró Cuando cerraron el sepulcro Y también sabes Que tuvo la oportunidad De ver De ver cuando Jesús resucitó Entonces Él pensó Ya El conejito Se dio cuenta De que Jesús Era el hijo de Dios Y dijo El conejito Se los voy a contar a la gente Ya Y la mejor forma que pudo hacer Sabiendo que los huevos Traían como resurrección Porque es vida, fertilidad Como volver a vivir Él repartió huevitos Para anunciar a la gente Que Jesús había resucitado Esa es la historia De El conejito de Pascua El conejito Se anda repartiendo Por eso Porque el huevo Porque fue el primero Que lo vio Mira Mira, mira, Dori Hemos hecho este borde Con las bolitas Y a este mismo Podemos hacer Lo siguiente La decoración final A este Que es blanco Yo hice acá Un trenzado Y aquí yo puedo hacer Uno por arque arriba Una trenza maría Aquí a la creatividad de usted Vamos a ir Oye, que buena ¿Sabes qué? Mientras tú decoras los huevitos Lo que nosotros vamos a hacer Es ir a una Pequenísima pausa comercial Junto con este video Que tenemos en los comerciales Para que usted aprenda Otra receta más Y después volvemos Con más de su programa El sábado cocino yo Y el domingo también No le cambian Lo ponemos No le cambian No le cambian No le cambian Lo ponemos No le cambian Bien Gracias por ver el video. 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 Abierto de lunes a viernes desde las 9.30 hasta las 19.30 horas y los días sábado hasta las 18 horas. Carnicería Pampa Grande. Si eres amante del sushi, hoy te presentamos al maestro, señor sushi. En Maipú, en Chiloé, se encuentra el sabor del oriente. Pánicos, abocados serrano, fila, California, futomaki, entre muchos otros que destacan en nuestra carta. Aprovecha nuestro servicio delivery. En Facebook, ubícanos al señor sushi.delivery. Por WhatsApp, más 569-98051-428. Y nuestro fondo contacto, 2-20-408-43. ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas, señor sushi. Y ya estamos de vuelta con el último bloque de su programa, el Sodo Cocino. Y hoy el domingo también con todos esos ricos, ricos, ricos huevitos de tu cocina. Mira, salieron 27 huevitos tenemos aquí en el estudio, de todos los tamaños, mediano en general, 27 huevitos, porque hicimos unos chiquititos también. Mira, aquí es a gusto de cómo quiera usted hacer la decoración. Mira, y tenemos ya listos nuestros canastos para armar, y antes de armar, a mí me dio sed, Doris. ¿En serio? Yo te puedo recomendar algo. ¿Sí? ¿Puedes pasar hacia el otro? A ver, a ver, a ver qué me tienes por acá, Doris. Tenemos esta nueva línea de Maki, fruta que beneficia a nuestro organismo antioxidante. ¿Sabes dónde lo pueden comprar? ¿Dónde pueden comprar esto? Bueno, tú lo sabes. No. ¿No? ¿Dónde? En distribuidor en ovejero. ¿En serio? ¿Ya lo traen? Sí, ellas lo traen. Así que ya saben, en distribuidor en ovejero pueden ir a comprar estos ricos juguitos ahí en José Nogueira, 1192. Oye, y sin sello, mira, aquí hay cuatro opciones. Tengo Maki Durazno, Maki Mora, tengo Maki Manzana y Maki, no me acuerdo cuál otro, naranja. Maki Naranja, sí. Y están en tres versiones. En tres versiones, exactamente. En botella, botella de vidrio y la versión light, botella, mira. Eso es lata, sí. En las tres versiones. Yo hoy día voy a probar este, el Maki Mora. Voy a probarlo. Oye, qué rico. Yo tengo aquí, es mi poder también el Maki Mora. Así que bueno, así que todos probando nuestra preparación. Mira, vamos a mojar esto. Antes de probar, tenemos nuestros canastos, mira, tenemos varios canastos y yo este año voy a regalar huevitos. Mira, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir llenando nuestros canastitos con los huevitos, con los que hicimos. Mira, entonces, ¿yo qué haría? A ver, vamos a mojar este por acá. Ahora, coloco uno grandecito al medio, coloco uno mediano y uno chiquitito. Ahí tengo listo mi presentación para tres huevitos. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Uno grande y los dos mediano. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos con los que usted puede contar. Mira, mira, mira. Oye, mira. Y esto, para que usted pueda regalar, usted llega a agarrar su canasto, lo coloca en la bolsita, lo coloca ahí en la super bolsita. ¿Quiere le puede agregar un conejo de peluche? Usted ve cómo lo hace. Vamos a agregar en su bolsita, pero de ahí. Oye, que sí, que bueno. Me gustó. Oye, ¿sabes qué? Este que estoy haciendo, adivina para quién es. Ah, no sé. Para nuestro amigo camarógrafo. ¿Qué dijo que él sería? Mira, acá, mira ahí. Para que entre rankear los huevitos de espada. Mira, ahí está. Bueno, ese ya lo cerraste. Otro para él. Mira, estamos, mira. Y queda la bolsita. ¿Cómo está, amigo? Mira. ¿Cómo está, amigo? Rankeador Erwin, que nos acompaña. Muy bien. Mira, te tengo, te espero acá. Oye, espectacular. Con un Maqui Mora. Ahora, una sugerencia para las personas. Elija vidrio. Elija vidrio, obviamente. Estamos justo, mira. Ahora no sé que reutilice el de plástico, porque hay mucha gente que la reutilice. Sí, vos se reutilice. Para llevarla al gimnasio. Mira, ahí estamos. Esta la la habíamos probado, ¿cierto? No la habíamos probado. Esta versión Maqui Mora. Uy, te pasaste. Buenísima. Ya. Oye, está buenísima. Amigos, mira, aquí tengo. ¿Qué te gusta? ¿Chocolate tradicional o blanco? El blanco. Blanco. Me gusta más el blanco que el chocolate tradicional. Mira, aquí tengo uno, mira, blanquito acá. ¿Para qué? Para que va a ir probando. Son rellenos. Son rellenos. Y ese lo más le gusta, lo bonito. Oye, sí, como una sorpresa. Oh. Nos cayó uno. Ese tenía sorpresa. ¡Haz el sorpresa! Sorpresa. Vamos a dejar esto por acá. Yo voy a probar en el avión. A ver, aprovecha de probar. Oye, esto fue preparado porque teníamos que probar el huevo por si acaso. No tenías que poner a la suerte. Claro, pero si no, iba a dar pena hacer esto. Cuidado, que tiene adentro cosas con papel. Eso no se podía hacer, ¿no? Bueno, ya que... ¿Cómo está? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, no queda nada más que despedirme. Darles las gracias por la sintonía, por estos ricos huevitos de Paz. Pásenla bien en este fin de semana largo. Recuerden que es un momento para reflexionar y recordar que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, dos besotes grandotes para el cielo. Andrés está atorado. Ah, no, que está atorado. Amigos, gracias por acompañarnos este fin de semana largo. Nos despedimos, sigan las cinturinales de ITV Patagonia. Nosotros vamos a ir disgustando estos huevitos a la compañía con ustedes. Nos vemos la próxima semana con más recetas. Un saludo a todos. Y aquí nos despedimos colocando nuestro último huevito. Así que, no se olviden siempre de sintonizar los fines de semana del sábado cocino yo. Y el domingo también. Gracias, nos vemos. Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Cheleche Con su línea gastromaca Distribuidor El Ovejero Surtido Precio y Calidad Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pan Presentaron El Sábado Cocino Yo Y el Domingo También El Sábado Cocino Yo Y el Domingo También